¿Cómo se va a incluir el programa románico del Atlántico? Lo que estamos percibiendo de cómo se están destruyendo antiguas casas de Salamanca, que eran elementos que componen y forman parte de todo el conjunto histórico y artístico y de cómo era la ciudad. Se derribó la casa de la calle Meléndez y ahí está, feísimo, horrible, un sitio de mucho paso para muchos ciudadanos y muchos visitantes. Está sin nada. Se derribó el edificio del Candil, para que todos nos entendamos. Ahí está, feísimo también, sin nada. En fin, esperemos que nos siga en este ambiente o en este tono de derribar cosas y dejarlas ahí. Y además, primero derribar cosas que deberían ser conservadas previamente, no dar lugar a que estén tan deterioradas que hay que destruirlas. Lo suyo es atenderlas previamente, atenderlas antes.